Como parte de la intensa campaña de erradicación de enfermedades como la riqueziosis, este domingo 23 de junio la Dirección de Desarrollo Social, en coordinación con la Asociación Mundo Patitas, realizarán por segunda ocasión la jornada de vacunación a mascotas, caninas y felinas. El director de dicha dependencia, José Ramón Núñez Soto, explicó que esta segunda jornada viene siendo un refuerzo a la primera aplicación donde se atendieron a más de 2.900 mascotas, por lo que invitó a los dueños de estos animalitos a regresar y aplicar esta segunda dosis. Asimismo, hizo el llamado a quienes no lo han hecho para que lo hagan por primera ocasión. Se está haciendo la aplicación de ivermectina, ya se hizo en un primer momento, que fue en mayo, y ahora en junio se va a aplicar el refuerzo para que tenga una protección de seis meses mínimo con esta sustancia, con este medicamento que se le va a aplicar a los perros. Se está haciendo la invitación, sí, durante toda la semana, de las distintas formas que podemos hacer para que todos aquellos que trajeron a vacunar o aplicarle esta sustancia de ivermectina a sus mascotas, las vuelvan a traer. Es la segunda dosis, o sea, es un refuerzo que se les aplica para que tenga mayor tiempo el efecto. La jornada será este domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en la Plaza 13 de Julio, que se ubica en el Centro Histórico de Guaymas. Alex Jiménez en la Cámara para Radio Visa TV, Carmen Ruiz.